Grabe su mensaje después del tono Si tú ya no estás y no volverás dime qué hacer Solo llame para saber Entiende que en verdad te amé Si tú ya no estás y no volverás dime qué hacer Solo llame para saber Entiende que en verdad te amé Ok Dice Y tus palabras destrozan mi corazón Tan solo dame un instante Responde por favor No pediré que vuelvas Eso es fantasía Mejor pedir perdón y vivir en agonía No diré que me fallaste Fuiste el amor de mi vida Aunque en estos momentos no encuentre una salida Y refugiarme en el alcohol Por olvidar este dolor Tus motivos Tus razones Y hoy se muere nuestro amor Si tú ya no estás Y no volverás dime qué hacer Solo llame para saber Entiende que en verdad te amé Sé que a tu lado ya hay alguien más Que lo que vivimos no lo puedes olvidar Que no volverás Fue culpa mutua Dime que en parte todo se fue Dime cómo le hago para que regrese mi fe No olvides que te amé Que no te enseñe Te enseñale a él Lo que juntos aprendimos Cómo erizarte la piel Aunque perdimos el camino Sé que no volverás conmigo Ni le menciones mi nombre Contigo él se está volviendo un hombre Que no seas hombre Por lo que le llegues a contar Lo que vivimos en nuestra intimidad Aprende a caminar y a valorar Soy un ángel Que se dedicó a ayudarte y a caer Para hacerte fuerte Quiero tenerte por última vez En todo te deseo suerte Y no olvides que nunca te fui infiel Si tú ya no estás Y no volverás Dime qué hacer Solo llame para saber Entiende que en verdad te amé Si tú ya no estás Dime qué hacer Solo llame para saber Entiende que en verdad te amé Entiéndelo bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!